Música Priego de Córdoba, una de las ciudades más hermosas de la provincia, se viste de Navidad. Música Famosa por sus fuentes y por el estilo barroco de su arquitectura, atesora las más curiosas tradiciones. Música Tradiciones que brillan más que nunca en Navidad. Música Hoy vivimos una Navidad muy especial en Priego de Córdoba. Música ¡Ay, qué nervio! La noche buena está ya a la vuelta de la esquina y es tiempo para compartir y para disfrutar del Belén. Vamos a ver cómo dar la bienvenida a la Navidad en Priego de Córdoba con un Belén monumental. Música Antonio Uy, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te pillo mirando los productitos navideños, ¿no? Aquí mirando las cosas de aceite y las manualidades tan bonitas que hay en este mercado. Eh, yo estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque está a puntito de inaugurarse la Navidad en Priego y yo sé que la Navidad de Priego es muy bonita. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues estamos a punto de encender el alumbrado de Navidad y la inauguración del Belén también. También, que lo tenemos aquí en la plaza también el Belén colocado. Sí, bueno, Belén o Nacimiento, como decimos aquí en Priego. Ah, en Priego se le llama Nacimiento. Vale, perfecto. Bueno, ¿y a ti te gustaba eso de los Belén o de los Nacimientos? Sí, de siempre, de siempre. Yo soy, vamos, de hecho soy belenista, soy de los que ponen Belén estos todos los años y todo en casa y todo. Eres belenista. ¿Y tú tienes que ver algo con el Belén que se pone aquí en la plaza de Priego? Algo, algo tengo que ver. A ver, cuéntame más, cuéntame más. Pues nada, yo lo he hecho el diseño del Belén. Ponerlo, ponerlo no, pero lo diseño. No lo puedes poner. No, había unos problemas de salud y tal y no se ha podido hacer, pero ahora ya sí. O sea, estos dos últimos años no has podido ponerlo tú físicamente. No. Pero sí has estado por lo menos pendiente de que todo fuera según el diseño. Sí, pero bueno, ya está terminado. Eso es que me estás hablando mucho de este Belén o Nacimiento y yo quiero verlo. ¿Me lo enseña? Vamos a verlo. Venga. Antonio, qué bonito es, por favor. Es impresionante. Y lo mejor de todo es que me estoy dando cuenta, a ver, a ver, a ver, que yo lo vea bien por aquí delante es que es enorme este San José, es más grande que yo, ¿no? Son, es que tienen que ser figuras grandes para que se vean en toda la plaza. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo tardáis en poner este nacimiento? Pues esto han tardado aproximadamente un mes, llevan un lío con esto. Un mes. Es que ha habido unos días ahí de agua que han tenido que parar y tal, ¿no? También decirte que, mira, que la mayoría de las cosas son recicladas. ¿Sí? Sí, estos son reciclados de otro año, todos los corchos se han reciclado de otro año, los ladrillos son reciclados también de otro año, por ejemplo, la cuna, todo esto está hecho con cosas de recicladas también de palé y de cosas que había por ahí. Y lo hace toda gente de aquí, del pueblo, de Priego. Oye, me estoy fijando en un detalle, el niño Jesús que lleva en la manita. Es una rama de olivo. ¡Ay, que no podían faltar los olivos aquí en Priego! Claro, estando en la ciudad del aceite, donde tenemos el mejor aceite del mundo, pues siempre se le pone una ramita de olivo para que vaya buena cosecha y buen aceite este año. Ya, eso es, porque es que si no hubiera una buena cosecha de aceituna... Pero aquí tenemos también una representación de algunos frutos de invierno, que son también muy típicos de Priego, los membrillos, las nueces, las granadas, son también muy típicos de aquí de Priego. Que el niño Jesús nació en Priego. Y ya está. Bueno, pues el de este año, el nacimiento de este año, estamos a punto de ver cómo se ilumina, bueno, y cómo se ilumina de Navidad Priego de Córdoba entero. Empieza la cuenta atrás, vamos a coger sitio, ¿no? Venga. ¡Muy, que tenemos aquí a todo Priego de Córdoba! Empieza la cuenta atrás, señores, que está a punto de empezar la Navidad. ¿Empezamos? 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ay, Antonio, que ya es Navidad en Priego de Córdoba! Así es. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer para seguir celebrando la Navidad en Priego? Pues ahora tenemos que poner el Belén en casa. ¡Anda! Pero me digas, ¿pero tú en tu casa solo o...? No, en casa de mi madre. Ah, con tu madre, que tengo que conocer a tu madre. Claro, vamos a poner ahí el Belén y ya nos lo ponemos. Claro, claro, claro. Es que él es belenista. Pues nada, vamos a poner el Belén. ¿Se puede? Sí. Muy buena. ¿Usted es Mercedes? La madre de Antonio. Antonio Bermúdez, sí. Bueno, tiene usted un hijo que es una maravilla, ¿eh? Todo. Venimos a poner nacimiento, ¿no? Sí, él lo pone conmigo todos los años. Bueno, este año también. Aquí lo traigo yo al Belenista número uno de Priego de Córdoba para poner el Belén de su madre, ¿no? Es que si no estamos con las madres, ¿con quién mamá está? Bueno, vamos a ir poniéndolo poco a poco, pero vamos a ver, Mercedes. Yo quiero que usted me cuente porque usted habrá vivido muchas Navidades. Hombre, tengo 80 años ya. ¿Y cómo eran esas Navidades desde chiquitilla? Mi madre nos hacía para la Navidad, se compraba un pavo, se hacía la sopa de picadillo, como le decíamos aquí. Qué típico, la sopa de picadillo, me la sigo comiendo yo a día de hoy. Y esa era la cena del día de Nochebuena. Y el día de Navidad se ponía el pavo con salsa de almendra. Ah, qué rica la salsa de almendra. Mercedes, ¿y esos días de reyes cómo eran? ¿El primer juguete que usted recuerde que le trajeron los reyes malos? Yo lo que me recuerdo es un muñeco que me echaron los reyes, un muñeco de aquellos de cartón grande. Anda, el primer juguete. Y yo, como siempre he sido más dispuesta, cogí el muñeco para ducharlo, lo metí en la pila que teníamos muy grande. Había unas pilas muy grandes para las que se lavaba y tú en las pilas de aquella. Y entonces pues me quedé con la cabeza y la abrazo. Y el muñeco se quedó entero en la pila de lavado. Bueno, nos queda la Virgen María, ¿no? Sí, aquí está. Y la vara de San José. Ah, y la vara de San José, claro, claro, claro. Te falta un detalle, no te puedes ir de priego sin conocer una tradición de las más antiguas que hay y de las más tradicionales que tenemos. ¿Cuál? Los hermanos de la Aurora. ¿Los hermanos de la Aurora? ¿De aquí, de Priego, de Córdoba? Un grupo de campanilleros que salen todos los sábados del año. Pues no me voy a perder entonces a los hermanos de la Aurora. ¿Mañana nos vemos entonces? Mañana nos vemos. Venga, feliz Navidad. Adiós, gracias. Terminad de poner el Belén. Adiós. Gracias, gracias. Yo también quiero conocer algunas de las costumbres navideñas de Priego. Me han dicho que en Priego hay dos tradiciones muy arraigadas. Por un lado están los hermanos de la Aurora y, por otro, los campanilleros que aquí conocen como pastora. Voy a ver si consigo enterarme del por qué. Cuando la Virgen parió, al momento quedó sola. Lo primero que acudió fue un pastor y una pastora. Que consigo decir, no llévanme, llévanme al que no quiero hablar. No llévanme, llévanme al que no quiero hablar. Esto que tenemos aquí, entonces, ¿la famosa pastora o son campanilleros o esto qué? Cuéntame, cuéntame la historia. En nuestra aldea se denomina pastora. Porque hay que diferenciar entre algunas aldeas tienen una modalidad u otra. Ah, es que Priego tiene varias aldeas. Claro, vale, vale. Pastora más que todo era, por lo visto, era reunión de pastores que se congregaban en, digamos, donde estaba la aldea, en una capilla o algo, el día de Nochebuena. ¿Y esto es, ustedes hoy entonces, los pastores? ¿De dónde vienen? De dónde vienen, de pastora, de pastorada. Eso es. Y ahora digo yo, ¿cuántos años lleva esta pastora? Los abuelos de nuestros abuelos, de sus abuelos, no se sabe, eso es una cosa que nosotros hablamos yo aprendiendo. Yo la primera sambomba que hice con cinco o seis años fue en una lata de mortadela. ¡Anda! Por ejemplo, con la vejiga de un cochino que estábamos de matanza esperando por allí y fue la primera sambombilla que yo tenía, la ilusión de todo. Y, a ver, yo quiero enterarme un poquito más de esta tradición. ¿Alguna voz femenina? Tenemos por aquí, María Ángeles, por favor, ven por aquí, ven con nosotros que yo quiero escuchar también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero escuchar también tu historia. ¿Tú desde cuándo estás en esta pastora? Desde pequeñita. Desde pequeñita, por lo que ha dicho Manolo, porque nosotros desde pequeñitos, pues ya no están los padres incumbrados. inculcando y estamos con los villancicos, nos enseñan los villancicos y nada, desde pequeñita. Oye, ¿y este instrumento que tienes aquí qué es? Pues esto es un pandero, que es artesanal. Nosotros hacemos los instrumentos también, la sambomba, los panderos, las carracañas, que nosotros llamamos carracañas y en otro sitio es carrañaca. Carrañaca, a mí me suena más carrañaca. Bueno, nosotros es carracaña. Y nada, pues lo hacemos nosotros artesanal y lo tocamos. Yo quiero escuchar un poquito más a esta pastora del esparragal. ¿Qué podemos cantar ahora? Cuéntame. Pues venga, ahora vamos a tocar otro villancico que se llama San José y el Niño. San José y el Niño. Y aquí el maestro, que es el que va dando las órdenes, ¿verdad? Ahí estamos en hecho. Pues nada, todos a sus puestos. San José y el Niño. No cabe duda de que los villancicos de la pastora son la mar de llamar. En Priego hay un dulce muy típico que se llama turrolate, elaborado a base de chocolate y frutos secos. Y por lo visto es muy nutritivo. Vamos a verlo y a probarlo. Rafael y Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, reyes. ¿No has pillado reyes con la mano en la masa? Claro, porque ahora que estamos ya, que la noche buena la tenemos ahí, ya esto tiene que estar empezando a salir. Todo el sábado de la Navidad. ¿Qué lleva el turrolate? ¿Por qué es tan famoso? Pues muy bien, ahora mismo te lo explico yo. Mira, el turrolate lleva el fruto seco que estamos aquí, que ya está debidamente tritulado, en la cual ya se hace una papilla muy ligera y le mezclamos lo que es la vainilla, el tacao, la canela, las nuez noscadas, la azúcar tamizada y la harina con su manteca de quecado. Y queda esto que está aquí. Y queda esto que está aquí. Ya esto, lo cogemos y lo pasamos por la extrocinadora y sale ya el bollo formado. Que queda así. Exactamente. Bueno, pero a mí me interesa saber la historia del turrolate. Esto, ¿de dónde viene? Rafael, cuéntame. El turrolate viene del principio del XVII y se le llevaba a las mujeres que estaban embarazadas y por eso tiene también símbolos de buena suerte. O sea que el turrolate no engorda, el turrolate trae buena suerte. ¿Desde cuándo está en marcha este obrador? Este año hacemos 70 años de obrador. ¿Y de dónde os viene a vosotros, Miguel? Pues viene de nuestros padres. Ajá. Allí empezaron y nosotros podemos seguir con la trayectoria. Porque resulta que sus padres y mis padres más otras personas eran socios. Ajá. Entonces él es hijo de socios y yo soy hijo de socios. Hemos dicho que hemos hecho la masa y que la masa queda aquí, así. Pero hay que darle esta forma. Exactamente. ¿Y nos lo tenemos que llevar entonces? Ah, directamente. ¿A esta máquina? Ya, pues vamos para allá. Venga, venga. ¿Y ya tenemos aquí? ¡Háganme! Y aquí se corta. ¿Esto? Eso. Aquí. Ahí. Ah, amigo. ¿Pero todo así, tú entero? Así. Vale. Y va saliendo la barrita. ¿Vale, vale, vale? A ver, que yo esto, yo aquí, yo quiero hacer mi turrolate. Vamos a darle. Yo lo tengo que probar, porque igual de bueno tiene que estar, ¿no? Igual de bueno unos que otros, ¿no? Me estoy diciendo que está mejor, lo has hecho tú. Mmm, qué rico. Bueno, pues nada, me voy a llevar otro trocito más, ¿vale? Así, con vuestro permiso. Y mañana nos vemos, mañana por la noche, en esa pedazo de fiesta navideña que tenemos preparada, ¿eh? Allí nos vemos. Y feliz Navidad. Adiós, familia. Gracias. Feliz Navidad, Reyes. ¡Qué peligro tengo yo rodeada de tanto turrolate! Yo sigo en Priego, dispuesta a conocer todas sus costumbres. Ay, estoy muy intrigada, porque he oído hablar de una tradición de aquí, de Priego, que yo desde luego no conocía, los trobos, así se llama. Y yo he quedado con dos vecinos de aquí que me van a explicar en qué consiste exactamente. Muy buena, José Ildefonso, encantada. Ay, esto a quien lo nunca ha visto, esto a quien lo nunca ha visto, que es lo que a mí me ha pasado. No voy a presumir delito, con esta rubia a mi lado, yo hasta el sentido me lo quito. Bueno, ¿y yo ahora qué tengo que hacer ante esto? Contestarme. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cantando también? Claro. José, ¿esto es un trobo? Voy a ponerte mi esmero, yo voy a ponerte mi esmero, ahora que se ha presentado, y te va a decir un trobero, que los reyes han llegado, antes del día 6 de enero. ¡Olé! ¡Bueno! José, entonces los trobos son versos improvisados, podemos decir. Ahí está. ¿Que se cantan? Que se cantan. Vale. En este momento lo que hemos hecho ha sido recibirte a ti con un verso. ¿Y a ti quién te ha enseñado esto de los trobos? Yo, mi padre, era trobero también. Ah, y viene de familia. Pero que esto no se aprende, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, pues íbamos a una fiesta allí en el campo, y yo, estaban los poetas que le decían, los troberos, mi padre y otros cantando allí, y yo pues le decía a mi hermano que bailara con mi novia, que fuera a bailar con mi novia, para yo irme a escuchar. Que te hiciera la cobertura, ¿no? Para yo irme a escuchar los tromos. Y ahora mismo yo puedo saber cuál de los dos es mejor en los trobos, José o Ildefonso. Eso, lo bueno sería cantar y que tú sacaras una conclusión de cuál de los dos es mejor. Pues venga, yo estoy aquí para observar y para escuchar, a ver quién empieza de los dos. Por fin ha llegado el día, por fin ha llegado el día, y a ti la ocasión te llega. Y lo que a mí me gustaría, sería poner la prueba, tu inteligencia y la mía. Tú eres un amigo mío, tú eres un amigo mío, que lo compruebe el que quiera. Pero aquí a Priego has venido, y tú cantando a mi vera, tienes tú el pescado en mío. ¡Olé, olé, olé! Tía, queréis que os diga una cosa, que sois los dos, dos verdaderos artistas, dos verdaderos poetas. Que estoy encantada de haber conocido esta tradición de los trobos y que no se pierda, por favor. Y que vamos a seguir disfrutando de Priego en Navidad. Yo tengo por ahí una sorpresita muy dulce preparada, que tengo que ir a buscar. Y aquí os dejo cantando trobo. Ante una copla correcta, ante una copla correcta, como la que cantas tú, quiero decirte con esta, que viva el pueblo andaluz, y viva Andalucía de fiesta. Para poder responder a los troberos, creo que voy a necesitar un poquito más de práctica. Lo que sí que es una experiencia para los sentidos es el chocolate de Priego. Pues yo qué queréis que os diga, que todavía me queda huequecito para dulce, porque yo soy muy golosa. Y me he enterado de que aquí en Priego hay un auténtico artesano del chocolate. Muy buenas, Iván. Hola. El maestro del chocolate. Sí. Que te he pillado aquí. No, no, termina, termina de colocar lo que estabas colocando. Pues ya he terminado. Ya, ya he terminado, que no se mueva. No se mueve. Pero bueno, pero si es que aquí entra uno y esto te huele a gloria o a pecado, no sé a lo que huele, ¿eh? Madre mía, cuantísimo chocolate, de cuántas maneras hechas. ¿Esto es chocolate también? ¿Esto es todo de chocolate? Ya ves que yo voy a dar el arte del chocolate aquí en las manos de Iván. Estamos haciendo una bola de Navidad, como la del árbol, rellena de bombones, que le llamamos bola sorpresa. Y esto, cuando tú lo abres, te encuentras los bombones dentro. Yo, con tu permiso, voy a probar esto. Por supuesto. Es que no me puedo resistir, hombre, aquí tantísimo chocolate cogió el más chiquitito, ¿eh? Ah, que yo ya... ¡Ay, ay! ¡Mmm! Este también tiene sorpresas. Sí. ¿Es caramelo? Caramelo de vainilla. Ay, qué bueno está, por favor. Me lo tengo que terminar de comer. Mientras tanto, cuéntame tu historia. ¿Cómo empezaste tú con esto? ¿Cómo has trabajado el chocolate? ¿Dónde has estado? Pues mira, empecé yo con 16 años a estudiar en Barcelona, en la Escuela de Autoridad de Turismo. Entonces, cuando yo vi las posibilidades que tenía la pastelera moderna, que te he fascinado. Entonces, yo cuando terminé mi estudio, decidí viajar a países extranjeros como Dinamarca, Noruega, y ahí estuve aprendiendo con maestros chocolateros franceses. Anda, ¿y tú eres de Priego? Yo soy de Barcelona, pero mi padre es de Priego. Entonces, yo pasa que venía aquí mucho de vacaciones y aquí conocí a mi pareja. Ah... Entonces, he acabado aquí. ¿El amor y la tierra te han tirado otra vez para la tierra? Oye, que yo con tantas figuras y tanta maravilla de Navidad que estoy viendo aquí, se me está ocurriendo una cosilla. A ver si tú me puedes hacer. Cuéntame. Pero no se puede enterar a nadie. Le he pedido a Iván que nos prepare un riquísimo árbol de Navidad entero de chocolate para la fiesta de mañana. Pero, shh, que es un secreto, que no se entere nadie. Antes voy a conocer a una vecina de aquí de Priego que vive la Navidad de una forma muy flamenca. ¡Olé, bravo! ¡Menuda pandilla de artistas tengo aquí en Priego de Córdoba! Y tú tienes que ser que llevas la voz cantante. Que me llevo todos los palos. Y el bastón de mando también. José Ramón, un placer, de verdad. ¿Cómo sonáis? Realmente. Ah, muy bien. ¿Esto que yo tengo aquí qué es? ¿Un coro? ¿Es una peña? Esto es una peña, esto es un coro, esto es nuestra familia. Muchos de nuestros niños se han criado y han nacido allí dentro de la peña y lo llevan dentro. En este caso mi hija pues canta, canta flamenco. ¿Tu hija canta? Bueno, yo lo que he escuchado es que aquí hay una verdadera joya. Aquí, yo quiero conocerla. Por el pulí, sí, por aquí está, por aquí detrás. ¿Quién es? Ah, tú eres, tú eres Ana. Ana Jiménez. Encantada. Bueno, yo quiero escuchar tu voz, ¿eh? Porque la de tu padre ya la he escuchado y quiero saber si es verdad eso de tal palo o tal astilla. A ver, espéralo. Claro, yo espero que sí. Vamos a escuchar a Ana. Gracias familia, vamos allá. Aquella estrella viene alumbrando, la buena nueva María está anunciando, y un clavelillo que huele a santo, y viene al mundo para rescatarnos. ¡Viva su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia! ¡Viva su cuna, pa' que se perdone, farta y pecao! ¡Viva su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia! ¡Viva su cuna, pa' que se perdone, farta y pecao! ¡Viva su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia! ¡Viva su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia! ¡Que se perdone, farta y pecao! ¡Un villancico, atoito, reconciliado! El flamenco también está presente en la celebración de la Navidad andaluza. Llega la medianoche a Priego, y otra sorpresa no se aguarda. Son casi las 12 de la noche, y no, no voy a convertirme en calabaza. Lo que voy a hacer es conocer otra de las tradiciones arraigadas aquí en Priego de Córdoba, los hermanos de la Aurora, y yo lo único que espero es que esto no acabe como el rosario de la Aurora. Buenas noches. Muy buenas, Antonio, que me dijiste que viniera aquí a las 12 de la noche, y yo aquí estoy como un reloj, ¿por qué hasta ahora? Porque es la hora tradicional de que salgan los árboles de la Aurora. Son una cuadrilla de hermanos que salen tocando por las calles todos los sábados del año, con coplas de alabanza a la Virgen de la Aurora, la titular de nuestra cofradía. Ajá. Y a este muchacho que tenemos aquí, ¿quién es? ¿A otro hermano de la Aurora? Este hermano es mi sobrino. ¿Tu sobrino? ¿Hermano de la Aurora también? Hermano mayor. ¿Tú cómo te llamas? Jesús. ¿Hermano mayor, me has dicho? Hermano mayor, sí. Pero tú eres muy joven, ¿tú qué edad tienes? 26 años. ¿26 años y eres hermano mayor? Así. ¿Y eso por qué? Yo nací y al día siguiente ya me hizo mi abuelo hermano de la hermandad y ya pues conforme fui creciendo me iba gustando y yo le decía a mi padre, papá, yo quiero irme con el abuelo a la hermana de la Aurora y ya poco a poco me fue dejando y ya fui creciendo y aquí estamos todavía. Y tú tocas la bandurria. Sí. ¿Y tu abuelo tocaba algún instrumento? Sí, la bandurria también. ¿Has heredado hasta...? Hasta el instrumento. Hasta el instrumento. Bueno, el instrumento pero no... No el instrumento en sí, pero el instrumento es cuando él falleció, está allí guardado y no me atrevo todavía a tocarlo. O sea, la bandurria de tu abuelo no la toca a nadie, está guardada. Todavía está guardada. ¿Y no te gustaría...? Pues la verdad es que sí, pero a ver, ¿qué día es el que lo vemos oportuno para cogerla? ¿Todos los sábados? Me acuerdo de él, la verdad es que sí. Sí. Bueno. Y fue uno de los principales motivos de los que di el paso tan joven de ser hermano mayor, para que no se pierda esta tradición que él me había inculcado. Qué bonito, qué bonito es eso. Bueno, pues vamos a dedicarle a tu abuelo, ¿verdad que sí? Vale. Que yo creo que todos los hermanos de la Aurora estarán de acuerdo conmigo. Vamos a dedicarle una de estas canciones tan maravillosas y que tan bien suena, que ustedes cantáis. Y empezamos ya con la ronda sabatina, ¿no? Que no quiero yo que se nos haga más tarde. Vámonos. Vamos allá. Vámonos. Hoy toda hermandad de la Aurora, la mejor de todas se puede llamar. Te levanta ya, darle alabanza ya, esta gran señora reina universal. El maravilloso aceite de oliva virgen extra de priego es uno de los ingredientes imprescindibles en la elaboración de los dulces de Navidad. Rafael, muy buena. Me alegro de verte, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Estoy viendo que estáis a tope, ¿no? Que estamos en plena campaña del aceite. En lo que toca, desde octubre, noviembre y sobre todo ahora en diciembre tenemos que producir nuestro mejor virgen extra. Y además se está empezando ya a utilizar mucho los dulces navideños, ese aceitito rico. Bueno, esto es típico y seguramente lo veréis esta tarde, pero también se está utilizando últimamente mucho para lo que regalo. En vez de llevar una botellita de vino que está muy bien, bueno, pues ya empieza la gente a regalar el aceite por Navidad, que eso a mí me parece increíble. Hombre, yo prefiero una buena botella de aceite, así te lo digo, ¿eh? Virgen extra y de la denominación de origen de priego de Córdoba. ¿Te puedo hacer una confesión? Venga. Yo soy una amante del aceite de oliva, pero como no te puedes hacer la idea, vamos, yo me bebo el aceite. Bueno, pues yo tengo aquí una casa donde producimos un grandísimo virgen extra, si quieres te invito para ver cómo lo hacemos. Uy, eso para mí sería un honor. Pues venga, vámonos. Y si después lo pruebo, oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, 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 no. Ay, qué buena pinta. Venga, venga, que yo vea este color. Ay, qué buen color tiene esto. Además de verdad. Ay, Dios mío. Oye, que digo yo, esta almazara, que yo he visto que está trabajando desenfrenadamente, ¿desde cuándo está en marcha? Pues está en marcha desde 1942. Empezó mi abuelo Mateo en aquella época en un pequeño molino y poco a poco, pues bueno, hemos ido ampliando el negocio hasta la fecha. Hasta tener esto que tenemos. Hombre, vamos a probarlo ahora, ¿no? Ay, esto yo lo... Sí, de verdad. Yo te voy a decir un poquito como a qué sabe este virgen extra de este año. Ay, qué regada tengo. Uy, qué sitio más bonito, ¿no? Que se ve aquí todo priego de Córdoba. Hombre, tenemos un pueblo que es una maravilla, la ciudad del agua. Ay, que ya empieza a picar un poquito el sol. ¿Quieres probar un poquito el aceite? Sí, por favor. ¿Qué variedades hemos cogido? Hemos cogido variedad picuda y variedad hojiblanca. Ajá. Que son las primeras que tenemos aquí. Venga, pues vamos a probar. Este no me dices cuál es, ¿no? No, este no te lo vas a averiguar, pero vamos. ¿Cómo va la cata? Esto hay que probarlo. ¿Cómo va? Cógelo y ve calentándolo un poquito. Vale. Calentándolo es aquí en la manita. Exactamente. Vale. Uy, esto huele calimenta. Uy, cómo huele. ¿Y esto qué hago? ¿Me lo bebo? Ahora un poquito, ¿te atreves? Hombre. Pues venga. Ay, qué rico. Bueno, y una botellita que yo me pueda llevar. Es que tengo que seguir haciendo dulces típicos navideños aquí en Priego de Córdoba y se lo tengo que llevar a unos amigos míos. Pues con nuestro cariño y nuestro saber hacer y del todo el equipo de la fábrica, que lo tratan con mucho cuidado durante todo el año, pues llévate nuestro mejor aceite. Bueno, pues esto me lo llevo yo, que voy a seguir haciendo dulces navideños y que pases una feliz Navidad. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Me voy con el oro líquido. Me voy con el oro líquido. Desde luego nadie puede decir que Priego de Córdoba no sea un pueblo de lo más dulce. Yo he quedado aquí con unos vecinos que me van a explicar el secreto de las papuecas. Y me he traído su ingrediente estrella, mi botellita de aceite de oliva virgen extra. Muy buenas, José Luis Fina. ¿Qué tal? ¿Se puede? Claro que sí, estás en tu casa. Por Dios, cuánto tiempo sin verte, ¿no? Eso, eso digo yo, eso digo yo. ¿Cuánto tiempo sin comer papuecas? Bueno, pues desde las Navidades pasadas como poco, ¿no? Como poco. Que vengo yo aquí a enterarme de qué son las papuecas y además mira lo que te traigo. Pues cuéntame, José Luis, ¿qué más llevan las papuecas? Además de aceite de oliva. Lo vamos a poner por aquí. Perfecto. Para ver bien lo que hay. Cuéntame. Pues mira, la papueca es un dulce muy simple, ¿vale? Es básicamente una masa para freír. Lleva harina, lleva huevo, lleva sal, lleva un poquito de levadura y agua. Y ya está. ¿Ya está? Nada simple. Bueno, y luego veo que una vez que ya es fina, lo tiene todo frito, por aquí, ¿qué pasa? ¿Se emadurna un poquito? Claro, ya a gusto del consumidor en este caso. Lo podemos echar con azúcar y canela, lo podemos hacer con azúcar, podemos hacerle con miel de caña o con miel de abeja. ¿Cuántas papuecas o cuántos kilos de papueca podemos freír en un día de Navidad como el de hoy? Miles, miles de papuecas. Se acerca aquí todo priego y parte del extranjero, ¿no? Claro, claro, están tan ricas que... Fina, tú no sueltas la espumadera, ¿no? Yo no, pero que si la quieres que te la doy y vamos. Ah, bueno, eso quería yo. Que tienes que echar alguna, ¿eh? ¿Tengo que echar? Venga, vamos a preparar un poquito las papuecas, ¿vale? Venga, vamos allá. Oye, Pina, ¿y cuántos años en tu caso haciendo papuecas? Pues casi desde que era chiquitita. ¿Sí? Yo la hacía con mi abuela, con mi madre, con mis tías. ¿Tú eres de aquí de Priego? No, yo soy de una aldea de las Lagunillas. Pero es otra de las aldeas, una de las aldeas que tiene Priego de Córdoba. Sí. Cuéntame, ¿cómo recuerdas tú las Navidades cuando eras chiquitilla en tu aldea? Pues las Navidades yo las recuerdo muy bonitas. Salíamos a cantar por las casas. Ajá. Mi padre me hacía una zambomba cada año. No me digas. Yo nunca pedía, nunca escribía cartas a los reyes. ¿Ah, no? No, yo me traía, pues lo que yo me encontraba era un regalito. A lo mejor una cestita con caramelos, unas naranjas mandarinas, a lo mejor unos calcetines, una bufanda que me había hecho mi abuela. Anda. Cualquier cosita, sí. Los reyes magos traían lo que ellos veían. No hacía falta cartero real. No estaba por aquel entonces, ¿no? En activo. Bueno, y haciendo muchas papuecas, eso sí, ¿no? Eso sí que nos ha cambiado, ¿verdad? Sí, las papuecas siempre. Bueno, aquí estamos haciendo papuecas, vamos, como si no hubiera un mañana. ¿Yo me puedo ir ya? Sí, cuando terminemos. ¿Cuándo terminemos qué? Porque fíjate cuánta gente estaremos esperando tus papuecas. Está descubierto como una magnífica repostera, ahora tienes que hacer... No me puedo ir, ¿no? Eso significa que no me puedo ir. No te puedes ir, tienes que acabar la mesa de las papuecas y después recogemos y nos vamos. Bueno, la masa se la ha dejado a fina hecha, aquí a repartir papuecas. A ver, ¿de azúcar o de azúcar y canela? ¿De qué las queremos? Vámonos. No sé yo si se me da miedo, pero la Navidad también es época de buenos deseos y eso es lo que a mí más me gusta. He citado a algunos de los vecinos de Priego en la plaza para darle una sorpresilla y le he pedido a nuestro maestro chocolatero que nos prepare algo muy especial. También he reunido a los hermanos de la Aurora y a la pastoral. ¿Habrán venido todos? A ver qué me encuentro. ¡Qué nervios! Iván, buenas noches. Bueno, Iván y Priego de Córdoba entero, que tenemos aquí a todo el pueblo. Vamos, tengo aquí a mis amigos del turrolate, a Rafael, está Jesús, está Antonio, está todo el mundo. Tenemos a la pastoral, los hermanos de la Aurora y tenemos a Iván, nuestro maestro chocolatero. ¿Qué es esto que nos has preparado? Bueno, pues una sorpresilla que me has pedido antes. ¿Todo, todo es chocolate? Todo, todo. ¿En serio? Sí. Mira que como me pongo a comer. Nos quedamos sin árbol de Navidad. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuántos chocolates has empleado? Pues ahí habrá un par de kilos. Un par de kilos de chocolate. Y las bolas llevan sorpresitas como las que preparamos. Solo hay una manera de saberlo. Sí, comiéndosela una. Luego ya voy a probar yo esto, ya lo voy a probar, claro que sí. Bueno, y tenemos esto que has traído aquí. ¿Qué es? A ver que yo lo vea. Uy, aquí pone. Anda, a ver. Jesús Bermúdez. Jesús. Soy yo. Ven por aquí, por favor. Que aquí pone tu nombre. Pues ya. Y esto es una, ¿una qué? Una bandurria. Una bandurria. Como lo que tú llevas aquí. Correcto. Pero esta bandurria te suena. Cógela. Sí, me suena, un poco. Un poco, ¿por qué? Porque la bandurria de mi abuelo, la que él tocaba cuando nos acompañaba. ¿Esta misma? ¿Seguro, seguro, seguro? Seguro, seguro. ¿Y por qué estás tan seguro? ¿Cómo la reconoces? Porque sí. Porque ya la has visto más de una vez, ¿verdad? Ya la he visto más de una vez. Y alguna vez has tocado esta bandurria. Sí. La has tocado. ¿Y te emocionaría volver a tocarla con tus hermanos de la Aurora? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Serías capaz de tocar ahora algo con tus hermanos de la Aurora sonando la bandurria de tu abuelo? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, ¿qué nos vas a tocar? A ver que yo sepa que vamos a escuchar. Pues vamos a tocar las coplas que nosotros solemos tocar los sábados. Vamos a hacer una pequeña representación, interpretación. Oye, ¿te pones nervioso por tocar la bandurria de tu abuelo? Ya te estoy viendo, ya te estoy viendo. Que te está temblando ahí la voz. Que esto tiene que apreciar muy de cerca. Bueno, pues vamos a escuchar ver cómo suenan los hermanos de la Aurora con la bandurria de tu abuelo. Muy bien. Venga, que suenen. Si la aurora se viniera a priego a un rico palacio, se vende a vivir. Y a una casa quedando las voces, las puertas del cielo se quieren abrir. Se vende a vivir. A la aurora limosna, pedimos la. Haciendo porona y la gloria a ver más. ¡Un saludo a la Virgen de la Aurora! Bueno, bueno, Jesús, ¿cómo suenan los hermanos de la Aurora y cómo suena esta bandurria? Siempre. ¿Cómo ha sido tocar la bandurria de tu abuelo? Pues muy emotivo. La verdad es que sí. ¿Tú te esperabas esto? No, la verdad que no. Ha sido una sorpresa. En toda regla. ¿Y no te han temblado los deditos? Un poquillo sí. Sí, sí, bueno, yo como no me entero de esas cosas, no lo aprecio. Pero yo aseguro que sí te han dado cuenta. Sí, ¿verdad? Oye, que me alegro muchísimo que te haya gustado y que hayas disfrutado tocando la bandurria de tu abuelo. Vamos a celebrarlo tomándonos un poquito de chocolate, no pasa nada, ¿no, Iván? Un poquito, un poquito nada más. De aquí, una esquina, con permiso, que no me quiero cargar al árbol, que es muy bonito. Y lo compartimos, una mitad cada uno. Ah, está bueno, ¿no? Bueno, de verdad. Hombre, claro que sí. Que estamos ya en las puertas de la Nochebuena, señoras y señores. Y tenemos que seguir escuchando cómo suena Priego de Córdoba. Bueno, bueno, cómo suena el Esparragá y su pastora. ¡Vámonos, que nos vamos! ¡Vámonos! 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 Con alegría y emoción, la Navidad recorre ya toda Andalucía. Hoy hemos descubierto las...